El ejército de Israel mató el martes a un jefe militar del grupo palestino yihad islámica en la franja de Gaza, al atacar el edificio en el que vivía. Las autoridades israelíes lo acusan de ser el responsable de numerosos disparos de cohetes desde el enclave palestino y de haber estado preparando también ataques con francotiradores, drones y combatientes. En el último año, este multiterrorista fue el principal generador de ataques terroristas en Gaza. Inició, planeó y ejecutó muchos ataques terroristas y disparó cientos de cohetes contra la población israelí alrededor de Gaza. Yihad islámica dijo que estaba en estado de alerta máxima y anunció en represalia el disparo de salvas de cohetes contra las ciudades de Israel cercanas a la franja de Gaza y a Tel Aviv. Las sirenas de alarma sonaron en varias ciudades de Israel, incluida Tel Aviv, donde las escuelas y la universidad fueron cerradas. Posteriormente, una fuente ministerial del enclave informó de la muerte de palestinos en otros bombardeos israelíes contra la franja de Gaza. Los enfrentamientos hacen temer una escalada y contrastan con la relativa calma que imperaba en las últimas semanas. Gracias. 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 Gracias.